¿Ya? ¿Puedes hablar? Bueno, pues aquí tenemos una lápida Dice La vida no vale nada Costa Alfredo Jiménez 1926 a 1973 Lápida primera de la tumba de José Alfredo 27 de noviembre del 73 Vamos a seguir Vamos a seguir con este recorrido De los caminos de Guanajuato ¿Verdad? Ahora sí Honor a quien honor merece Miren el árbol, chequen El arbolote Aquí es la casa de Que era de José Alfredo Jiménez Y otra de la casa de su mamá Y otra de la señora Y la permanencia de su casa de su mamá Así nos la contó Me voy a agarrar un poquito de la señora ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres correr? ¡Seguimos! No se desesperen Bueno, vamos a seguir Miren las dos bolivinas ¿Qué son? Chilos, biblios Salas Pero eso se ve como de palma, ¿no? ¿Verdad? Sí Solo sabes como amaneció su merced ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Por tu nuevo canal! ¡No te lo han puesto! Aquí está el perro negro, miren El perro negro de Don Julián Y aquí era donde lavaba sus sus trajes de charro ¿Chequen? Está... creo que está idéntico a como estaba antes ¿Sí? Sí Las películas Estamos haciendo honor aquí en... al canal Ahora se llama Caminos de Guanajuato por José Alfredo Jiménez Vamos a mostrarles la cocina En algunos lados lo voy a... voy a cortar... voy a apagar la... el audio porque se va a escuchar música por aquí pero esta es la cocina, miren de José Alfredo chequen la campana aquí está... la vida... no vale nada... que se va a estar aquí Why? Exacto Entonces... Que vivió... que se va a instuden... no va a estar aquí... no va a estar aquí... no va a estar aquí... Aquí vamos a apagar un poquito el audio y cuando se escuche la música lo voy a apagar, ¿ok? Estoy en el rincón de una cantina, la vida no vale nada, olvídate de todo menos de mí. Ahí está el rey, sigue siendo el rey. Yo creo que venden estos tequilas porque hay un número de teléfonos, pues son varios. Voy a recorrerlo rápido para no entretenerme mucho. Mejor son muchos. Voy a ir a la casa de José Alfredo Jiménez. Aquí está la música. Así que vamos a regresarnos para que miren más bien el sarape de José Alfredo. Voy a apagar un poquito el audio y ahorita regreso con ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como miraron, ahí está el sarape de José Alfredo. Vamos a darle comentarios. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Felicidades. Buenas noches a todos. Esta música ya no la quitan. Sí, como no. Está bien protegida. Cuando tienen años las canciones se consideran del pueblo. Sí, pero de José Alfredo no creo. Pero para no cancelar el video mejor así. Vamos otra vez de nuevo. Voy a apagar el audio. Vamos otra vez de nueve. Sí, como este la canción, ¿oh? Pegó usted a Google. Vamos otra vez antes. Aquí está claro, por la questioned. Gracias. 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 Vamos a dejar hasta aquí el video. Vamos a leer sus comentarios. Y después estaremos grabando otro video en vivo. Esto fue un rápido. Ahora sí. Está nublado el día. Creo que va a llover. Está muy nublado. A ver los comentarios. Vamos a ver a José Rivera. Saludos. Y a seguir con el recalentado. Disfrutando del domingo familiar. Sí, hay que seguir con el recalentado. Gracias por tus videos. José Rivera. Gracias a ustedes por estar aquí. Esto es todo lo que les puedo mostrar. No hay mucho que ver. Las botellas que tiene por este lado. Los barriles. La foto aquí de José Alfredo. Y más allá de adelante está una tienda donde puedes comprar artículos de José Alfredo. Pero eso es todo. Eso es todo amigos. Ahora sí. Como decía. Este. ¿Cómo se llama? Este. Porqui. Bueno. Pues ahí los dejo. Pásenla bien esta Navidad. Y ya saben. Después nos estaremos. Este. Mirando. Cada viernes. Vámonos para el jardín. Pues no andamos en Valle. Juan Juárez. Ahí nos vemos. Gracias a todos. Y feliz Navidad nuevamente. Y nos vemos. Bye. 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 Bye.